Se incorpora nuevamente a la pantalla de Simplemente Corrientes, Farmacia Anastasi, que transita su mes aniversario en el que está festejando 23 años. Una fecha muy especial para agradecer el apoyo y la confianza de sus clientes y amigos que a lo largo de todo este tiempo depositaron en su propietaria, Carmen Campos de García, y su equipo de colaboradores que con mucha calidez brindan un servicio de calidad. Farmacia Anastasi comenzó como un pequeño sueño que a través de años de esfuerzo y dedicación se posicionó en un lugar de preferencia del público a la hora de buscar medicamentos en la que la atención de su personal suma y mucho, siempre dispuestos a satisfacer la necesidad del cliente. Con el paso del tiempo incorporó exclusivas fragancias importadas y una línea completísima de dermocosmética esencial para el cuidado de la piel. Hoy, si busca un regalo, sus artículos de decoración y los accesorios de moda marcan la diferencia y siempre acertará con el gusto de quien lo reciba. ¡Felices 23 años, Farmacia Anastasi! Brindamos por este y muchos aniversarios más. Brindamos por este y muchos aniversarios más. Gracias.